Aloha chavales que tal estáis, soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario Rabbids Continuamos aquí con nuestro jueguecito, estamos aún en el primer mundo Y ya me he venido a donde esta super pesca, que parece ser que tengo que pescar Así que nada, diario de misiones, tenemos aquí bastante hecho Misiones principales parece que está todo hecho Pero me faltan las misiones secundarias, tengo que desatascar tuberías Y bueno, las misiones secundarias pues lo de los solecitos Así que nada, los recuerdos, yo creo que o paso de hacerlo o hago un vídeo recopilatorio de todo Que me apetezca leer, que veo que hay mucho, mucho, mucho Picos Pristinos será el siguiente mundo Pero bueno, tenemos ahí un par de recuerdos Cuatro recuerdos aún por conseguir de este, por lo que estoy viendo Así que nada, vamos, vamos a tratar de pescar Víctor, que tal coleguis, parece que vais a tope de energía, listos para el desafío, vamos a ver El desafío del lanzamiento hay que lanzar los peces a la eleta, a la fuente antes de que se acabe el tiempo 20 monedas, por 20 monedas de nada, vamos a darle Sí Este se va a hacer de oro conmigo, porque con lo mal que se me está dando coger las bombas y lanzarlas A ver, a ver, a ver Hay que coger cuatro ¡Cógelo! 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 ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Venga, tío! Me pongo nervioso, me pongo nervioso con los contrarreloj ¿Vale? Mierda, le estaba dando a la B en vez de a la ¡Cógelo! Se me va Pero, ¿por qué no te lanzas dentro? Tengo tres Vale Y tiene que haber Me he puesto muy nervioso Cinco Tenían que ser seis Tenían que ser seis para que me diese el regalo especial Hay un premio extra si superas su récord Vale Vamos a repetirlo Vamos a coger esto Ya que estamos Voy a repetirlo Sigue explorando la galaxia No, 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 no Aquí Se consigue todo Venga A ver Sin ponernos nerviosos Es que luego desapareció uno ¿Verdad? ¿Verdad? Vale ¡No! ¿Y dónde se han metido los otros dos? Me queda uno Igualado Ah, mira Se podía Vale Voy a intentar coger Alguno más Desafío superado Vale Qué maravilla de compis Vale Y creo que ya no hay más Sabía que volverías, Víctor En este caso le voy a dar que no Porque según eso Porque aquí pone eso Si bates te llevarás un premio especial Así que ya me he llevado el premio especial Recaudamos esto Y listo Vale Qué más me queda Vamos a hacer esta Vamos ahí arriba Para terminar Para terminar ¿Dónde es? Es ahí Vale Vamos allá Después de pescar Es hora de hacer un descanso Chicos A tomar el sol Rabin Maria Se encarga De esto prometido Vamos allá ¿Por qué con Rabin Mario? No me importaría A tu mañana Princes Tus habilidades de protección Pueden ser muy únicas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Derrótalos a todos Me obligan a curar 130 Me obligan a curar No quiero curarlos Tío Pero claro No puedo cambiar El equipo Bueno Ahora ya Bloqueado ¿Ves? Tengo que La que quería quitar Era tal Vale Pues vamos allá Vamos a Punto primero Acelerón a estos Y puedo ponerme Aquí De tal manera que Ah Puedo hacer Acelerón Puedo matarlo Y Vamos a proteger A los dos Y con Rabin Mario Hacemos el Acelerón Que ahora encima Tengo daño En área Le mato ¿Eh? ¿Y esto qué era? Acelerón De salpicadura Mira Esto no No le he puesto Y esto Vamos a darle Porque como voy a romper La protección De esto Ah pues no se rompe La protección Pues mira Bastante bien No me han hecho daño No me lo puedo creer No me han hecho No me han hecho No me han hecho es que si le daño con este que quedo muy expuesto aquí quedamos le dañamos podemos hacerlo se nos va a acercar pero es que claro si le disparo ya no si me quedo aquí me va a hacer daño que tampoco se acerca y me golpea y me golpea bastante al menos se quita daño al Rabbid Mario y es que esto es de aceleron así que me va a dar igual me hace me matará Rabbid Mario criticazo tómalo me hace daño a Rabbid Mario vamos a activar la salpicadura y fuera tómalo touchdown touchdown de los buenos le hemos lanzado fuera del campo bien 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 cogemos esto vale cosas de fuera quiero mapa esto tengo que hacerlo de las tuberías así que vamos a este que ya que estamos al lado puerta del amanecer que es esto que siniestra madame baustrela condenados condenados despegues a la deriva de dimensiones de madame expediciones de combates emocionantes hallaréis transportar bien vuestro equipo vale seguro que busquéis expediciones de combates de dimensionales si si y si esto chicos que es esto no tengo ni idea de que es esto a donde nos lleva esto a donde nos llevará que nos deparará al otro lado de ese portal vale lo de las tuberías derrotalos a todos está claro que rabid mario no me interesa porque está tocado y me interesa este o rabid mario o rabid luigi o el propio luigi vamos a poner yo creo que a rabid si ahora vamos a analizarlo bien y vamos a ver que sparks nos compensa tenemos un goomba que tenemos que lanzar por ahí otro son de nivel 10 este los goombas yo creo que no habrá que matarlos aunque son 19 igual si eh este entrará por ahí por el tubo no lo sé me interesa el tóxico el spark tóxico para ir dañando a los grandotes igual que el de mario la quemadura pero el de la princesa reflector o el protector yo creo que voy a poner mejor el protector de este lo vamos a mejorar hasta el nivel 3 vale y yo creo que el protector y que no nos pare de proteger la peach y tratar de hacer que vayan siempre juntos los voy a ir subiendo a medida que los voy a ir necesitando si creo que voy a usar más otro usaré más otro vale hasta potenciar ese vamos a ver si este cuenta como enemigo derrotado si cuenta como enemigo derrotado este no veo que haya de los que disparan por aquí cerca como esto como funciona pero espera antes de hacer esto si eso me protejo como no son armas no debería acercarse se va a dañar por ahora no vamos a atacar vamos a protegernos con esto por si bajan por ahí puedo entrar acelerón vale y por ahora vamos a venir aquí y es que no sé si va a bajar vamos a ir dañándole se mete por el túnel wow como corren tanto tío puedo hacer doble acelerón es que me va a hacer daño a los dos no me interesa atacarle creo creo que no me interesa atacarle no 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 me interesa atacarle porque es que ah bueno si le quemo aunque está envenenado no sé si puedo vamos a probar estando envenenado dudo que se pueda quemar pero bueno es resistente pero no se quema se acerca y me va a golpear a los dos cagada por mi parte no hay ninguna probabilidad de que le dé en ninguna parte aquí le puedo no le llega claro porque si se lo saco de ahí al rabbit a mario pues nada no me lo creo bueno algún banana me hizo daño a peach 0% claro tengo el escudo menos mal tengo otro acelerón más y con mario que se vayan acercando todos no me voy a vamos a activar esto de tal manera que no llego no llego con este me interesa me interesa o mario no tengo otro acelerón no no me interesa no 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 que por poco que sea este tampoco llega, ¿no? aquí la mato, le mato desde aquí y con Mario perfecto, me van a hacer daño el Goomba este, pero bueno es un mal menor y creo que ya está, ¿no? vamos a proteger a Peach bueno, a Peach, no, a todos y ya está turno para el enemigo 209 fuera uno más con Mario me interesa dispararle a este me interesa darle con el al Grandujón vale me da igual disparar que no es que me interesa el tóxico lanzárselo con este pues así nos vamos a quedar ir mareando desde lejos a los Grandullones y luego ya si se me acerque algún Goomba ahí puedo dañarle pues ya está vamos a meter entonces ¡Suscríbete al canal! Espera, no llego a darle, ¿no? Un acelerón, no No llego tampoco a darle acelerones a ninguno de esos ¿Llego desde aquí? No Pues creo que me voy a quedar Talga aquí, porque este se mueve bastante ¿Y con Pichke? Vale No No, no me lo creo Me va a golpear, ¿eh? Buah, y golpean bastante No le he pensado bien esto Y con Pich Ya está Pues pasamos al enemigo ¡No! Pich, tenía que verlo ¿Se va a mover el otro grandullón? Ah, no se mete por la tubería Curioso ¡No! Vale Vamos con Mario ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No me lo creo! No me lo creo Tenía otro extra ¡No me lo creo! Mmm Si pongo esto aquí ¿Este aún puede saltar? No Ya no puede saltar Al menos Llevo a este para aquí Y la protejo Vamos a proteger La barrera Porque yo creo que a Mario Le van a golpear sí o sí No estamos No estamos Vale Vamos a ver Si nos da o no nos dan No, no nos dan Vale Vale Nos metemos por aquí Y le empezamos a marear 0% 0% Es que este no sé si puede sortear también Puedo golpearle Puedo golpearle Puedo activar esto Y esto Y esto Ay, que es Es inmune el fuego, tío Falla por mi parte Podemos hacer Podemos hacer La jugada De golpearle Un poco con este Y como se va a mover Mario le golpea Con Mario ¿Qué hago? Se me ha acercado Puedo Acelerar Con Zako Sorteamos Y nos protegemos aquí Y con Rabbit No le doy Así que Con Rabbit Creo que me voy a salir de aquí Y creo que me voy a quedar Buf No, porque sale por aquí el otro Me voy a quedar aquí en la puerta Ah, bueno Que el otro no puede bajar Por si acaso Este salta Bueno, será Y con esta Ya no me puedo mover Así que Vamos a pasar al turno Al rival No salta Perfecto Rabbit Voy con Rabbit Le enveneno A este Le voy dañando Lo ideal es tratar de golpearle A los dos Pero no llega El rango no llega Vale Le va Dañando Golpearle desde aquí Es imposible Si subo por aquí Ese tiene que rodear entero Entiendo Le he roto Le he roto Si Pues a Fortificarnos Que es lo que me queda Con Mario Puedo darle Un acelerón Y Y Me compensa No le doy Que rabia No darle aquí Se va para la derecha No Se le ha liado Se le ha liado A la pobre Y si me meto aquí ¿Le puedo golpear? Es que Claro Claro Porque si me pongo aquí A ver a por cual va No es que le golpeen mucho Pero Turno del enemigo Crítico ¿Por qué miedo? ¿Quién ha dicho miedo? A este Otro más Le mato Pero Puedo matar A este otro Entonces Con Mario Vamos a entrar Acelerón Le puedo disparar Desde aquí Doble golpe Se va a acercar Con rabbit Le puedo golpear No está Desde aquí 0% Le puedo golpear 216 Se va a acercar Pero no me va a dar Y con rabbit Uy con rabbit Con la princesa Vale Ya está No me han golpeado Tanto He tardado Lo mío Hay que pensar Las batallas Hay que pensar Las batallas Un poquito Y yo creo Que ha ido Bastante bien Yo creo Que ha ido Bastante Bastante bien Vale Uff Con cabecita Batalla con cabecita La verdad La batalla Con cabecita Hay que hacerla Vale ¿Estáis vivos? Bien Madame Vau estrella ¿Queréis intentar de nuevo Esta expedición de combate? No Regresad Cuando deséis Vale He conseguido Entiendo que he conseguido Esto Diría que lo he conseguido Y que me queda No me queda mucho Me queda Lo de las tuberías Y me queda esto Así que Voy a ir al templo del amanecer Porque esto es la tienda Así que nada Voy al templo del amanecer Lo voy a ir dejando por aquí Espero que el vídeo os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Sean más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo ¡No me faléis!